Luis López se encarga para la pierna izquierda, la pide el orefice, centro de López para Martín... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Tristán Suárez! Y se tiró fuera López, invirtió roles, es peligrosa la dupla ofensiva de Suárez, lo demostró en esta... El centro de López, el cabezazo de Martín... Y estaba abierto el partido, estaba para cualquiera de los dos, por Juan Martín en 39 minutos del primer tiempo... ¡Tristán Suárez, uno, al boicero! Y lo decía el relator, se cambiaron, se cruzaron los delanteros, López se fue por afuera... El centro, milimétrico, a la cabeza del goleador Martín, lo decíamos hace un ratito... ¡Qué poderío que es el centro de Vira, el punto del penal! ¡Gol! ¡Tellas! ¡Gol! ¡Dervo! Había tenido poquitas, lo dijimos, pero los nueve son así... El centro preciso de Lucas Vira, el cabezazo goleador de Gabriel Tellas... ...que con un testazo iguala el partido en ocho minutos del segundo tiempo... ...por Gabriel Tellas, ahora Tristán Suárez, uno, al boicero... Bueno, el frentazo, ¿no? El frentazo que metió, ganándole a los centrales, el centro también preciso de Vira en este momento... ...fíjese, ahí se acomoda el recientemente ingresado, entró para esto, ¿no? Para pegarle perfecto a la pelota, se despega del salero central, el cabezazo y la pelota adentro... ...para que Cáceres, se viene Lucas Vira, sale lejos Varela... ...el toque para Barrios, ataca al Bois, otra vez parece haber agarrado la pelota... ...y enmanija en el partido el conjunto de Floresta, apertura para Luznig, Tellas en el área... ...prefiere jugar con Cristian Sánchez a la marca, sale Varela, centro para Tellas... ¡Gol! ¡Gol! ¡Dervo! ¡Otro cabezazo de Tellas, en el mismo palo ahora el centro que viene desde la banda izquierda! Una jugada bárbara del conjunto de Floresta, que cuando tiene jugadores para jugar... ...juega y lo hace muy bien, por el cabezazo de Tellas pasa al frente Floresta... ...ahora al Bois, dos, Tristán Suárez, uno... Bueno, lo decíamos, ¿no? Ahora es otro el Bois, es otro el poderío ofensivo que tiene el equipo de Floresta... ...el desborde, por el sector... ...está Barrientos, tiene muy buena pegada estos dos últimos... ...y aquí Guerra, esperame porque está Tellas solo para adquirirlo... ...Tellas... ¡Gol! ¡Se lleva la pelota! ¡Gol! ¡Dervois! Otra vez el nueve, que tocó pocas pero en tres la mandó a guardar... ...esta vez de pierna derecha tras la asistencia de guerra que le dijo... ...tomá y hacelo, en treinta y cinco minutos del segundo tiempo empieza a liquidar la historia al Bois... ...por su goleador Gabriel Tellas, el albo tres... ...Tristán Suárez, uno... Bueno, la clave en este segundo tiempo ha sido el ingreso de guerra... ...el ingreso de vera... ...y nuevamente señoras y señores... ...es el nueve... ...que tanto...